¡Hola amigo! ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Y comprobarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. ¡Sin nada al gusto! Le mandamos nuestro amor. Gracias, Magulio. Gracias por esas palabras para el Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Managua. Recuerde que usted puede ser Patreon. Si ya es Patreon, ¡qué bien! Bienvenido siempre a esa familia, a los que ya son. Y usted que no ha sido parte de esta plataforma de los Patreon, que son columna vertebral prácticamente del programa, porque nos ayudan a sostenernos, invitamos a que se sumen a los Patreon. No solamente nos ayudan a ser autosostenibles, sino que le dan la oportunidad a miles de nicaragüenses que no pueden ser Patreon, porque en Nicaragua la verdad es muy difícil aportar para un programa como este. Pero usted que tiene la oportunidad de hacerlo desde fuera, por ejemplo, y que los nicaragüenses tengan siempre al alcance un programa como Café con Voz, súmese a los Patreon. Esos nicaragüenses, al igual que nosotros, lo van a agradecer. Así que muchísimas gracias por ser parte de los Patreon. Tres dólares por mes, acá en Estados Unidos. Tres dólares, imagínese usted. Y se suma usted a esta causa por la lucha de la libertad de Nicaragua, la libertad de nuestro país, la democracia que retorna a nuestro país. A partir de tres dólares, hacia arriba, usted decide qué cafecito se quiere tomar con nosotros, patrocinando a Café con Voz. Yader Morazán está con nosotros, exfuncionario del Poder Judicial de la Dictadura, especialista en temas de administración de justicia, y le damos la bienvenida. Yader, qué bien que puedes acompañarnos. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien de verte, pero no congelado. No sé qué pasa con tu imagen. Vamos a ver si podemos, podemos ver bien a Aader Morazán, que siempre tiene una disposición de platicar con nosotros, de aclararnos, de ayudarnos a entender el fenómeno que ocurre al interno, sobre todo del Poder Judicial. Yader, te vamos a mandar otro link, parece que el que te enviamos tiene un problema, así que vamos a enviarte otro link. Para mientras Yader se conecta con nosotros, recordarles que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, en la 6809 Chime Rock, esa es la dirección a la que usted debe de dirigirse, marque el 281-888-5184 para que haga su cita y que lo estén esperando. Hágase su retoque, refrescamiento en el color de su cabello, en Just Roots Color Bar y se va a ver siempre, 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 siempre espectacular. Hágalo ya, porque es la mejor opción que usted puede tomar para verse rejuvenecido. Está circulando, doña Díquel, para mientras llega Yader a la conexión, la especie de que Adolfo Marenco, un ex guardia sandinista, que fue segundo jefe de la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, parece, según dice 100% de noticias, parece que está en el chipote y no está en función de estar interrogando, ni estar torturando, ni estarle diciendo a la gente. Yo, que era miembro de los que estaban en el proceso, o en el grupo de inteligencia, entre comillas, policial, yo sé que vos y vos están metidos en este complot y en este golpe de Estado y todo lo demás que dice la dictadura que pasó, ¿no? No, dice la información que está como sindicado, es decir, lo están investigando. ¿Por qué? Hasta ahora no se sabe. Es una información que está compartiendo 100% de noticias. Lo que sí puedo decir sobre este fenómeno es que no es el único. Vean una información que está en Café con vos hoy, por ejemplo, que indica la cantidad de gente que se ha ido, las deserciones que se han dado, por ejemplo, en Madrid, allá al norte del país. Pongan, por favor, la página de Capicombo. Para que la gente busque esta nota y se dé cuenta de que, baje, por favor, esta que está a la izquierda, deserciones y destituciones siguen desgranando mandos policiales de Madrid. Dice, vayan a buscar esa información que fue producida por Voces en Libertad. Nosotros la compartimos. Y vean la cantidad de gente que se ha ido de la Guardia Sandinista en esa zona del país. Desde los grandes, desde los medianos y los pequeños se han ido. Así que esto que está pasando con Marenco, de acuerdo a lo que indica 100% de noticias, no es extraño porque muchos han pensado en irse, pero los han descubierto. A otros les han dejado correr un poco y después los jalan porque se enteraron de que no actuaron, desobedecieron o no actuaron de conformidad con las órdenes de la dictadura. Así que esto que está pasando no es extraño porque poco a poco se van bailando, como se dice, de la dictadura. Yader Morazán, bienvenido. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a tu audiencia. ¿Me escuchás ahora perfectamente? Qué bueno, qué bueno. Te estamos viendo, pero te estamos ahora nada más nivelando los sonidos porque estás muy bajo. Pero ya está el trabajo, Doña Deikel. Bienvenido, Yader. Me gustaría, en primer lugar, antes de hablar del proceso, vamos a ligarlo con esto, pero antes de hablar del proceso contra Monseñor Álvarez y las falencias que tiene, viste lo de, bueno, vos lo compartiste en tus redes, lo de Clarice Ibarra Rivera, saludando a los defensores públicos por el 14 de enero y hablando del gran trabajo que realizan, dice ella, ¿verdad? Los defensores públicos de Nicaragua y que respetan los derechos humanos, que se empeñan por respetar el Estado de Derecho, que se empeñan por respetar el debido proceso y la Constitución. Pero me gustaría, para comenzar, un comentario tuyo porque realmente es impresionante el nivel de fachatez que tienen en la dictadura. Su palabra son un reflejo de la mentalidad que ellos, como servidores públicos, entre comillas, ¿verdad?, manejan la institucionalidad. Ya que, en primer lugar, los funcionarios públicos no tienen que agradecer a nadie porque, según la ley, ellos no deberían de estar ahí si no cumplen con capacidades de méritos, actitudes profesionales y haber llegado incluso a través de algún concurso. Es decir, el agradecimiento, en todo caso, correspondería, digamos, a la población cuando esto es prestado a un servicio de calidad de manera efectiva. Pero aquí estamos en, es decir, esta es la manera en como ellos piensan que tengan que agradecer a una familia precisamente por ejercer la función pública pese a que las labores que ellos desempeñan deberían de ser en función de la población, con recursos de la población y para la población. Entonces, digamos que es parte de la mentalidad que incluso tenemos que ir cambiando todo y que en este sentido, Luis, te hago un llamado de atención público ya que vos decís el estado de la dictadura y nosotros no podemos perder la batalla en ese sentido, al menos en temas, digamos, de narrativa. El país no es de la familia Ortega, las calles no son de la familia Ortega y el estado que es del pueblo de Nicaragua no es de la familia Ortega. Si bien es cierto, lo tienen secuestrado. Cuando yo digo eso, lo hago. Yo entiendo la idea, pero eso va permeando de alguna manera y pues no tenemos que ver el estado como de la familia Ortega Murillo. Digamos que ellos están, como decís vos, usurpando el poder, están manejando y han secuestrado la voluntad a través de armas o de dádivas, etcétera, pero el estado pertenece al pueblo de Nicaragua. Estamos de acuerdo. Yo no jamás voy a renunciar a que el estado es de todos nosotros, pero el estado está secuestrado por la dictadura. Se ha apoderado del estado, la dictadura de Ortega y de Murillo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el poder judicial es el poder judicial de los nicaragüenses. Ese poder judicial es de Ortega y Murillo porque lo manipulan a su gusto y antojo. Igual la Contraloría, igual la Asamblea. Todo eso es de la dictadura. No es. Vos mismo creo que lo has dicho en algún momento. Ah, no. Gonzalo Carrió nos dijo una vez. Preguntó una vez y en un mensaje muy emotivo, lo recuerdo. ¿Qué funcionario le queda todavía al pueblo de Nicaragua? ¿Qué le sirva al pueblo de Nicaragua un funcionario hoy? Lo dijo llorando, Gonzalo. Porque el resto le sirven a una dictadura que se ha apoderado de todo. Y es la intención que yo digo. El estado de la dictadura. La dictadura tiene secuestrada al estado. Se ha apoderado de todo. Y esa es la intención. Y además, o sea, no es que yo me la dé, ¿verdad? Pero tienes que reconocer que si hay un periodista que en la narrativa jamás les da un ápice de espacio a estos criminales o yo, jamás me escuchas presidente ni vicepresidenta ni 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 policía nacional ni ejército de Nicaragua. Eso para mí no existe. Para mí simplemente desapareció. Porque al final, si nosotros perdemos esa batalla en la narrativa, y yo creo que hay varios de mis colegas fallan porque el vicepresidente, la vicepresidenta, el presidente, el comandante Ortega, perdón, es el dictador Daniel Ortega, es el tirano Daniel Ortega, es la vicedictadora, es la vocera del régimen o de la dictadura. Eso es para mí. Pero bueno, entiendo también tu punto y lo asumo como tal cosa, pero también dejando los márgenes de cada quien. Pero fíjate que estaba viendo, volviéndolo a lo de Clarisa, dice, es un agradecimiento por el trabajo sin caducidad. Eso depende de ustedes, dice, o sea, y lo dice clarísimamente, eso depende de ustedes, le dice a los que la están escuchando, que han sido promovidos de cargo incluso algunos porque han sido buenos funcionarios. Increíble. Como ella prácticamente confiesa en medio de sus palabras lo servil que es y cómo quiere ella con su servilismo que todos los defensores públicos vean de esa manera la situación y lo que significa trabajar para la dictadura en esa institución. Pero fíjate que es que realmente si vos lo analizás, por ejemplo, los que hemos trabajado en el tema de la violencia, yo trabajé muchos años en el tema, operan igual que un agresor, que un agresor o alguien que ejerce violencia sobre otra persona. Es decir, constantemente le dice a la víctima agradeceme que tal cosa, agradeceme esto, esto deberías de agradecérmelo. Incluso, yo recuerdo que dentro del Estado se repite mucho de que la calle está dura y más la crisis económica que está viviendo en Nicaragua. te imaginas eso que se te esté reproduciendo todos los días de manera constante y que de manera constante a la vez te dicen cuál es la fuerza o el poder que tiene digamos el Estado que te puede aplastar como decía un funcionario por ahí, ojalá solo fuera que nos corrieran, ojalá solo fuera eso. El problema es que te aplastan a vos y a tu familia en todos los sentidos. Entonces, y otra cosa que dice Clarice Ibarra y que me llama mucho la atención es que ella admite que la función que cumple la Defensoría Pública es para personas vulnerables y personas dice de escasos recursos. Esto precisamente lo contractamos con lo que dice la ley y la ley en este sentido dentro de la misma normativa de la Defensoría Pública allá cuando los españoles ayudaron a formar digamos a esa institución y la financiaron y ayudaron a instalarla pues establece que las personas que pueden optar al servicio que presta la Defensoría son unas personas de escasos recursos. Habla de personas también con problemas con alguna discapacidad de familias numerosas también. Eso es lo que dice la normativa. Sin embargo, aquí hemos visto digamos en esta última fase de la represión incluso de los secuestros que se dieron de mayo y julio y junio el año pasado ya la Defensoría juega un rol que solapa digamos a este mecanismo en el que existe un contubernio entre la policía la fiscalía y el juez. Ahora esto se suma la Defensoría Pública porque están de alguna manera validando audiencias que se hacen en la clandestinidad para darle digamos al menos cumplir el requisito de que estuvo presente un defensor a pesar de que este solamente llegue a ser el parapeto. Esto y esto del look de la señora Ibarra es adrede que si quiere parecer a Rosario Murillo será parte de su manera de congraciarse con ella hasta la voz y el tono y la manera en la que hablo. No sé vos que estuviste ahí dentro siempre ha sido así ella. Fíjate que en el Estado está pasando digamos ese problema no sé si es que eso se pasa o qué cosa porque yo recuerdo incluso personas que yo conocía que no hablaban así y un día le dije disculpame pero ¿por qué hablas así? Porque hay muchos funcionarios no solamente ella que de pronto quieren hablar de esa manera incluso vos podés escuchar a la a la vicealcaldesa de Managua esta de pedido no sé cómo que se llama Ruedas creo que es y habla igual porque es supuestamente la alcaldesa así es vos decís es que realmente esto se pasa o qué cosa parece que es una manera de de congraciarse con con la vicedictadora Rosario Murillo vamos entonces a partir de esto y conectémoslo porque una de las cosas que vos has criticado dentro del proceso infame que llevan en contra de Monseñor Orlando Álvarez es casualmente el tema de la defensoría pública porque Monseñor Álvarez tiene la posibilidad de presentar a una defensa privada de su confianza no está pues desprovisto de ella pero le han impuesto prácticamente a Jennifer Hernández Granera como la defensora pública que debe dar la cara por él una cosa que realmente es imposible sirviendo en la misma dictadura pero esto es una de 13 14 falencias que vos has descrito alrededor de este tema en un acto nunca antes visto ¿verdad? en un acto en el que la ley ha sido atropellada para arriba y para abajo para uno y para el otro sí de hecho que al menos yo no conozco antecedentes históricos en Nicaragua donde se haya atropellado de una manera sistemática e incluso tan degenerada diría yo porque han perdido incluso ya no quieren aparentar legalidad ya no les preocupa eso a pesar de que ellos tienen todo el sistema donde le puede decir digamos el juez a la fiscal por debajo de la mesa mira pedime tal cosa yo te voy a conceder esto y entonces digamos que de alguna manera la pueden disimular ahí frente a la audiencia pero ni eso Luis es decir a veces incluso los abogados que han estado presentes en todas estas audiencias han visto como los jueces le sugieren a los fiscales algo que hayan omitido porque los fiscales que le han quedado digamos al régimen son fiscales lo más malo que tiene que ha tenido digamos históricamente la fiscalía o las personas a los que mandan hacer este tipo de audiencias entonces son personas que frente a las audiencias omiten un montón de cosas que deberían de digamos de actuar dentro de sus funciones y vienen los jueces a veces le sugieren a los mismos fiscales entonces es una cosa totalmente absurda y por otro lado cuando los abogados defensores logran presentarse el proceso digamos después de las primeras dos audiencias donde ya le dan intervención de ley tienen una gran cantidad de limitaciones ¿cómo es posible que al día de hoy ninguno de los abogados de estos casos puedan tener ni siquiera copia de la acusación Luis que es el punto de partida o digamos la médula dorsal del proceso sumado a esto una gran cantidad de irregularidades donde se les limita el ejercicio de la defensa imagínate al punto donde a veces estas personas no se pueden ni sentar al lado de su patrocinado y por lo menos pues para que al menos le pegue un codazo le pueda decir algo esto no son procesos esto es algo que ni siquiera cumple características de un show porque en un show por ejemplo si vos miras la obra en América si vos miras la señora Polo es decir la disimulan ahí frente a todo pero esto ni siquiera eso llega es una cosa totalmente vergonzosa me gustan los ejemplos de la de la obra en América y la doctora Polo porque realmente ya está una figura de defensa verdad y le dan espacio a uno y a otro para para contrarrestar la acusación versus la versión del que está siendo acusado en este caso es imposible es decir han dejado en absoluta indefensión y alguien decía en días atrás ya que la sentencia ya está lista lo que pasa es que están nada más tratando de cumplir con o mejor dicho tratando de alcanzar el objetivo que es que Rolando Álvarez el obispo de Matagalpa acepte las condiciones de la dictadura es decir que se vaya fuera de Nicaragua si quiere recuperar su libertad pero antes de que lleguemos a esto estamos hablando de un mecanismo por medio del cual todo lo que establece el debido proceso ha sido completamente rebasado y por eso es que vos decís que no existe parangón ni comparación ni existe antecedente en este punto podría ser el caso de Monseñor Rolando Álvarez un caso de estudio para el futuro desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de cumplimiento e incumplimiento de la ley pues yo no creo yo más bien creo que esto sería incluso si esto no fuera una desgracia Luis sería un chiste en la academia lo que yo me refiero es que yo he puesto como ejemplo esto si usted quiere decirle a su hijo o a su hija lo que no debe ser en Nicaragua nunca le pongo una fotografía de Wilfredo Navarro usted no puede ser nunca este tipo esto es lo más vergonzoso que usted puede ser entonces me refiero al caso de estudio académico desde el punto de vista jurídico y técnico jurídico de lo que nunca puede pasar en un proceso si quieres considerarlo como válido Luis que es decir los que conocemos digamos un poquito más a interior la ley nosotros es decir estos no cumplen ni siquiera los estándares mínimos pero mínimos incluso se vuelve hasta desde el punto de vista valorado desde el punto de vista técnico jurídico como un chiste porque es que cómo vas a creer que alguien no pueda tener ni siquiera conocimiento de que se le está acusando eso es insólito es decir en cualquier academia jurídica en la que vos te pare esto es un objeto de burla incluso puede ser hasta algo que ni siquiera te van a creer yo tenía decía tenía unos compañeros vos sabes que siempre hay sus jodores como decimos en las universidades y tenía unos compañeros que les encantaba imaginar unas cosas y plantear unos casos totalmente es decir pero con una imaginación pero nunca hubiesen podido llegar su imaginación a lo que estamos viviendo el día de hoy incluso por eso es que dicen los caricaturistas es decir la realidad está superando hasta la caricatura porque es que Luis no existe no existe en el mundo no existe un precedente parecido a este es decir en otras dictaduras en otros procesos como te decía yo hacen al menos apariencia de legalidad pero aquí hay cosas digamos vos te vas a revisar el sistema y vos miras a veces por ejemplo en el caso de las siete personas que fueron acusadas en la curia y vos vas a ver más de 20 inscritos de los cuatro abogados que están ahí rogando para que les den copia de la acusación y vos vas a ver en el mismo sistema que los expedientes no salen de las oficinas de los jueces a pesar de que ellos crearon un sistema judicial donde hay una oficina donde se guardan los expedientes pero no salen de la gaveta de los jueces vos vas a ver que es insólito también que por ejemplo fueron a lo que llamamos nosotros convalidar el allanamiento es decir hicimos el allanamiento y luego van a justificarlo entre comillas a un juzgado para que este juzgado diga hombre es cierto tenías razón que tuviste que allanar porque era urgente o porque no daba tiempo porque se estaba cometiendo un delito a lo interno de ese lugar etcétera pero vemos que primero piden la convalidación de matagalpa es decir están asumiendo que la jurisdicción corresponde a matagalpa y luego se van a acusar a managua entonces cuando vos comienzas a analizar desde el delito que los están acusando en primer lugar con una ley que no define por ejemplo que es una noticia falsa la ley de ciberdelito no define y noticia falsa puede ser interpretado por la subjetividad de quien es decir la discrecionalidad o a quien se le ocurra eso es totalmente contradictorio en la naturaleza del derecho penal donde las cosas tienen que estar escritas taxativamente para que constituyan delito por otro lado no dice cuál va a ser el parámetro de que esta noticia falsa cause zozobra en la población o miedo temor alarma etcétera no dice tampoco la ley entonces si vos lo analizas desde la ley es un chiste para el derecho si lo analizas desde quien elabora como elabora la acusación es otro chiste si lo analizas de que quien acusa otro chiste y para colmo viene a hacer la audiencia al chipote es decir todo esto es para es para una novela pero para para parodia es decir esto no tiene ningún tipo de pie ni cabeza desde el punto de vista jurídico y es algo que también no lo podemos ni siquiera inventar nosotros porque está ahí a la vista de todo el mundo es decir esto es algo por ejemplo Luis me decía alguien nadie te puede acusar me dice de que vos estás mintiendo porque cada vez que pasan por afuera de la curia miran a dos patrullas policiales y quien abre y quien cierra la puerta es la policía y adentro entonces como te puede acusar la gente de que vos estás inventando me dice si eso está a la vista pública de hecho esa esa situación de la curia está todavía por definirse no se sabe en realidad que va a pasar con esto porque si fueron capaces y esto a la luz de lo que establece la ley y a la luz de los hechos si fueron capaces de tomarse los edificios del diario de la prensa que ahora parece que los van a utilizar para lanzar para fabricar libros y para sacarle provecho los Ortega Murillo porque donde ven donde ven business y van son como unos hongos ahí se meten donde hay business y van entonces ahora parece que van a están recontratando incluso personal del que manejaba la rotativa de la prensa para tratar de sacarle provecho a la rotativa si hicieron eso con el diario de la prensa que no era de Juan Lorenzo Holman oiga bien porque se supone que ese edificio está vinculado a un supuesto lavado de dinero por el que acusan a Holman pero Holman no es el dueño de ese edificio nunca lo ha sido y sin embargo se lo tomaron se lo robaron se lo piñatearon se lo confiscaron ponerle como vos querrás en base a un proceso en contra de una persona que no es la propietaria de ese edificio por tanto si pasó eso con la prensa quien dice que no puede pasar lo mismo con ese porque es un edificio precioso ese de la curia y por dentro Monseñor Jorge Solor está no contenta de irse de obispo para Granada dicen que le hizo unas modificaciones y es un edificio precioso por dentro yo nunca lo conocí pero vamos lo que quiero decir es si la condena ya está hecha lo que están haciendo nada más es presionando para ver si pueden variar el tema al exilio de Monseñor Álvarez si al final él no cede como creo que no va a ceder si él no cede ese edificio de la curia estaría corriendo la misma suerte del edificio del diario de la prensa porque el ejemplo está ahí el antecedente está ahí y el edificio no es de Monseñor Álvarez y es peor el caso de la curia Luis porque si bien es cierto el argumento que vos estás planteando y sumándole que el día de hoy no existe una sentencia firme que disponga qué se va a hacer con el bien de la prensa o sea no existe hasta el día de hoy ese es un proceso que está vivo caminando y por consiguiente mientras vos no sepas de quién es la camisa vos no te la podés poner y entonces pero en la situación de la curia todavía es peor porque que el delito de noticias falsas o el de la información vos lo haces desde tu red social es decir desde tu teléfono desde tu cuenta personal supuestamente este delito lo cometes de esa manera y por consiguiente nada tiene que ver el edificio por un lado y por otro lado es un edificio que todo el mundo sabe que no le pertenece a Monseñor Rolando Álvarez por otro lado tampoco existe un procedimiento donde donde se haya señalado que sea el edificio es decir ni la acusación ni por ningún lado existe una orden de ocupar ese edificio es decir por lo menos el caso de la prensa digamos que que al menos armaron el muñeco pero en este caso no simplemente a la brava por mis pantalones se adueñaron del edificio y ellos son los que abren y cierran la puerta a quien quien sale y quien entra a ese lugar incluso Luis fíjate que fíjate que no te dejan ni que te estacioné frente al edificio yo conozco casos de jóvenes que a lo mejor ahí existen muchos negocios al alrededor ahí existe estaba hace poquito que incluso han quebrado dos negocios que se han ido de esa cuadra porque como no dejan aparcarse vehículos la gente no quiere llegar por miedo porque también eso sí causa zozobra de haber una patrulla constantemente ahí donde no hay iconos policiales sin embargo la ciudad en Matalpa una ciudad pequeña todo el mundo sabe que si vos te estacionas incluso como taxi a bajar un pasajero que son cinco segundos te agarran y te garrotean ahí y ya lo han hecho es decir la vez pasada golpearon a un joven en una motocicleta que se bajó a recoger un resultado de un laboratorio que antes existía en ese lugar que el laboratorio tuvo que cambiar de lugar un laboratorio que tenía más más de una década estar en ese lugar y tuvo que cambiar también hace poco tuvo que cerrar el negocio un restaurante que se llamaba mis delicias del cielo también en ese lugar es decir es una cosa sin precedentes y como dice acá José González los frentistas piñateros ayer hoy y siempre es un mal que tienen eso de quedarse con lo que no es de ellos es decir me lo robo porque si pues y como tienen el control del poder judicial desde antes desde siempre creo yo han tenido desde el 79 para acá la justicia ha estado en manos del frente sandinista entonces ellos son los que deciden que es tuyo que es mío que sí que no quien vive quien muere quien está libre y quien no ahora está dentro de esa misma acusación la solicitud a la Interpol para que capture al sacerdote Uriel Vallejos que tuvo que salir de Nicaragua producto casualmente de la persecución yo no sé por qué te quieres reír cuando te menciono esto porque no sé si es que es tan jocoso el asunto pero no sé yo consideraría que si se trata en realidad de una cuestión seria cosas que yo siempre las pongo entre comillas pues entonces yo del padre Vallejos estaría preocupado porque ahí si son circulados a nivel internacional como un delincuente que está pidiendo pues Nicaragua o la dictadura de Nicaragua que te que te mantén de regreso yo estaría preocupado porque por qué verlo como algo que no tiene realmente sentido y hacerlo hasta chacota es que si vos te fijas Luis en los dos comunicados que que ha emitido el régimen sobre las dos audiencias que se le ha celebrado a monseñor ellos son muy escuetos al hablar de la audiencia si vos te fijas le dedican más párrafo o más líneas a hablar de de esa acusación perdón porque ellos se enfocan más en en lo propagandista es decir la propaganda es lo que ellos quieren vender y obviamente cualquier autoridad seria en cualquier parte del mundo miraría esa orden de captura internacional como un chiste de lo contrario estaría muy preocupado el padre Uriel Vallejo sin embargo él ha hecho hasta mofa en las redes sociales porque es que esto es decir la Interpol al recibir un documento como eso que por cierto no se conoce si realmente la Interpol tiene la solicitud en la mano vos sabes que una cosa es lo que vos digas a través de un comunicado de prensa una cosa es que lo que vos digas a través de un comunicado de prensa y otra cosa es que realmente haya recibido el oficio a través de los mecanismos es decir de las vías que corresponden y dado a esto esta misma propaganda llama la atención también que si vos ves por ejemplo las letanías de Daniel Ortega que es para para su base constantemente dicen y culpa a los sacerdotes y habla de abril de 2018 que ya que etc y esto alimenta el discurso de un montón de sapos que andan ahí sueltos pero que si vos lo analizas de manera frío de manera técnica ninguno de los ninguno de las 14 personas relacionadas con la curia están siendo acusadas por hechos relacionados a abril de 2018 están están acusados digamos porque en este año o recientemente hicieron algún tipo de publicación posterior a la promulgación de la ley de ciberdelitos que esto fue al inicio del año pasado el 2021 entonces es una cosa contradictoria es decir en el discurso se dice una cosa pero en la práctica se hace otra los que agarran como decimos en lenguaje popular la gran vara son un montón de sapos que andan ahí sueltos ahora para cerrar la política de de encierro o destierro la propuesta indecorosa desde el inicio verdad para Monseñor Álvarez no de ahorita desde el inicio verdad si quiere su libertad tiene que irse y no ha llegado a oídos de Monseñor Álvarez solamente de parte de la dictadura ha llegado de parte de algunos obispos que han hablado con él sus hermanos obispos algunos le han dicho miren mejor váyase no vale la pena esto váyase y desde fuera mejor siga la lucha si es su lucha entonces es mejor y nos quita un poco de presión porque nos tienen problemas pues me río porque realmente para no llorar porque que venga un hermano tuyo en la fe a decir que te rindas que te vayas porque él quiere estar cómodo él no quiere más problemas verdad no tanto porque vos estés bien sino porque él quiere estar siempre tranquilo lamentablemente entonces pero ¿qué implica Yader esa política de cárcel o exilio? mira para el derecho para el derecho internacional incluso en materia de derechos humanos la deportación o el exilio forzado como el que no hemos encontrado mucho y de manera sistemática como lo ha venido ejerciendo el Estado eso constituye un crimen de lesa humanidad ya sea que el medio sea la deportación o la expulsión se haga de manera directa o se haga de manera coactiva es decir que te acorralen como en el caso de lo que estamos viendo y eso constituye como te decía otro crimen de lesa humanidad que se sigue documentando Luis según los que establece los estatutos de Roma y pues es un crimen que está ahí para ser pagado digamos en cualquier momento pero el hecho el hecho ya 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 se cometió el delito y en este mismo sentido es algo que ha trascendido también a nivel internacional Luis yo la vez pasada te decía que si vos revisas por ejemplo las 38 páginas de la ley esta que creó Biden esta nueva medida con respecto a los paroles dice textualmente de que el régimen no está recibiendo a un número considerable de portados obviamente a Daniel Ortega le conviene que la gente se vaya y que mande reales y además de eso que entiendo que no está recibiendo a los deportados está diciendo que no los están recibiendo porque yo leía un día de estos un informe relacionado con Guatemala y trataron de encontrar información de cuántos deportados hay en toda Centroamérica a partir de esta ola de migración brutal que ha habido en el año dos mil dos mil veintidós y la información sobre cuántos deportados tiene Nicaragua o ha recibido en Nicaragua no existe no la dan es el único país de Centroamérica que no tiene información a la vista lógicamente que si se cierra la frontera y se regula esto a través de los paroles humanitarios pues el negocio que le ha significado a Ortega reprimir para que la gente se vaya y que mande el billete pues se le cae igual le pasa a los cubanos que tienen esa política de vamos para Nicaragua cuatro mil dólares el pasaje para Nicaragua después le pagaba al coyote para que te venga atrás la frontera venís aquí a Estados Unidos y lo lograste es un gran negocio pero parece que se les se les ha caído el punto es el punto es que estamos hablando de una acción criminal que se constituye en un delito de lesa humanidad que se agrupa o se junta a lo que ya hemos visto en relación a los asesinatos a las ejecuciones extrajudiciales a la tortura todo esto es parte de un dossier que se va haciendo cada vez más grueso de hecho es una condición criminal la que se está poniendo y habría que ver qué tipo de participación tienen algunos líderes de la iglesia para prestarse a este tipo de acciones que son criminales es decir yo no estoy diciendo que la iglesia o los líderes de la iglesia van a cometer crímenes no pero hay que tener mucho cuidado a veces en la forma en que nosotros podemos cooperar en la comisión de un crimen en esa parte tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que a veces incluso cometen crímenes sin enterarse puede decir lo hacen por mera ignorancia por a veces por querer hacer un gesto entre comillas bueno a veces terminas cometiendo un delito entonces habría que ver y analizar de qué forma podrían prestarse algunos líderes de la iglesia para ejecutar estos crímenes bien vamos a ver vamos a seguirle dando luces a la gente cada vez que podamos sobre temas como este porque a la luz de la ley hay que explicar siempre qué significa cada cosa porque la ley a pesar de que en Nicaragua Ortega la hace hace con ella lo que quiere murió también pues nosotros desde la perspectiva de instruir a la gente debemos de hacerlo siempre hablar lo que dice la ley versus lo que hacen lo que establece la norma versus la realidad cómo la doblan cómo la agarran y la estrujan a su gusto y antojo gracias por habernos acompañado en esta edición te dejo la salida verdad para tu comentario final para tu despedida con la gente digamos siguiendo el hilo de tu comentario último precisamente porque ellos han vulnerado la ley es que nosotros tenemos que insistir en rescatarla o señalar las arbitrariedades de manera fundamentada porque lo que entraron Luis cuánto quisiera yo dedicarme a hacer pasteles y no estar hablando de temas jurídicos pero precisamente la violación de esto es lo que nos convoca a hablar y a promover siempre en la población de que sigamos documentando de que la batalla también hay que hacerla a nivel institucional es decir agotando todos los procedimientos y los mecanismos porque no es lo mismo que un juez el día de mañana vos le ibas a los tribunales de justicia y vos le decís yo te presenté 20 escritos nombrando un abogado defensor a que de pronto el juez diga aquí vos nunca viniste si yo te iba a dar todo el derecho que te correspondía entonces esa es la parte importante de la reflexión gracias gracias por habernos acompañado en esta edición un abrazo hasta la próxima que podamos tomarnos junto a un cafecito aunque a algunos les moleste que vos vengas por acá de vez en cuando abrazo a Yader Murazán había oña de ahí que no sé si usted se acuerda creo que no y es que a veces me dicen a mí que yo soy yo tengo mente de viejo me dicen no es que yo sea joven tampoco pero creo que si tengo esa memoria de mi niñez y mi adolescencia había un tribunal que se llamaba el tribunal de tres patines lo pasaban en Nicaragua en Unión Radio en aquel momento y era realmente una parodia de lo que significa hacer justicia y cuando uno piensa en tres patines y lo que pasa con con el Poder Judicial de Nicaragua en donde no había argumento ¿verdad? pero el juez siempre lo mandaba a la reja siempre aunque a veces aunque a veces tres patines aunque a veces sí exactamente era culpable aunque a veces tres patines también era salía con unas cosas que decía uno se lo merece pues también salía con argumentos que le decía ¿sabe qué? o sea usted está comentando una injusticia y tenía a un par de testigos siempre que eran era un show entonces cuando uno piensa en tres patines y ve los casos que pasan en Nicaragua tres patines se queda también corto en relación a la barbarie judicial de la que somos testigos vamos a la pausa comercial y volvemos con los comentarios finales y las caricaturas de este lunes me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan pospago sin límites tenés más conectividad más música más entretenimiento más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima xiaomi redmi 10c con renta mensual de 25.99 dólares samsung a03 cord con renta mensual de 19.99 dólares contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano la tremenda corte así se llamaba pero lógicamente que se acuerda de tres patines porque era la estrella del show y hablando de show y hablando de tremenda corte y hablando de cosa más grande en la vida como decía tres patines acaba de concluir el proceso espurio en contra del padre Oscar Benavides otro de los sacerdotes que está siendo secuestrado que ha sido secuestrado y que está siendo juzgado por lo que se le ocurre la dictadura por cualquier cosa culpable no lo pudo defender no lo pudo defender no lo pudo defender la Jennifer Eliet Hernández Granera la defensora pública que de acuerdo a asesínica parte 2 o 2.0 la señora esta Ibarra Clarice Ibarra pues debería estar ella reventándose el cerebro con toda su sapienza con su conocimiento con su experiencia para que ninguno de ellos ninguno de los sacerdotes de los curas secuestrados políticos los manden a la reja como tres patines lamentable lamentable si lo han encontrado culpable o lo han declarado culpable porque esa es la sentencia que Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado desde el Carmen lamentable otra bueno no importa si al final sea Jennifer Hernández o sea cualquiera de los leguleyos a los que ponen a hacer el papel de defensor público lo que van a decir es que están de acuerdo con la sentencia al final como decía el otro el de la integridad de la corte suprema de justicia el respeto a la ley al estado de derecho al debido proceso a lo que establece la norma jurídica dan un espacio para creer que este señor al que yo defiendo es culpable eso es todo y se acabó vamos con las caricaturas de este lunes comenzamos con la de Manuel Guillén hoy nos presentó esta a propósito de Monseñor Álvarez aparece en el vetusto y aparece las cinco bollos en los podios que tienen sus fotografías y con el trapo rojo y negro y dice el vetusto en medio de ellos estamos señor Orlando Álvarez una sucia maloliente oscura y húmeda mazmorra o sea yo y las cinco bollos le dice o el triste inseguro y cruel exilio o sea yo vos escogés esa es la situación que vive el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez la caricatura de Manuel Guillén vamos con la caricatura de Caco hoy nos ha presentado esta y aparece la sombra del criminal del Carmen el carcamal Ortega soplando con su boca que horrible que debe ser que se sopla Ortega es una cosa horrible exilio forzado y Ortega con su boca sopla y empuja al exilio forzado es una excelente caricatura la de la de Caco este este lunes muy bien y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos presentó esta alcaldías dicen rojo y negro y ahí ven ustedes la brocha metida en el tarro de pintura que dice fraude esa es la caricatura de este lunes amigos hemos llegado al final del programa del día de hoy yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo del programa y les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio para finalizar el programa hoy la canción de cierre es dedicada a Monseñor Silvio José Báez obispo auxiliar del arquivoso Silvanagua que ha cumplido 38 años de haber sido ordenado sacerdote manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos Nicaragua te canta así te queremos Monseñor En la ciudad de Masaya abril del 58 nació Silvio José Báez entre Marimbas y Sacuanjoches que alumno del Celesiano y en la UCA estudió pero se fue al seminario su vocación fue servir a Dios eres nuestra guía tu luz nos ha de alumbrar porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo el pueblo está contigo Silvio hermano Dios te lleve de su mano eres nuestro guía se fue a estudiar a Roma y un doctorado sacó en sagradas escrituras y muchos idiomas también aprendió y después de treinta años a su patria regresó con sinceridad y amor el corazón de su pueblo conquistó eres nuestra guía tu luz nos ha de alumbrar porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo el pueblo está contigo Silvio hermano Dios te lleve de su mano se convirtió en nuestro pastor en nuestro amigo en nuestro defensor y con coraje y valor los abusos al pueblo siempre denunció y al enemigo enfrentó la serpiente que es envidiosa le ha armado un complot para sacarlo de en medio contra su vida atento lo que no tomó en cuenta es que está protegido con la sangre de Jesús que al mismo diablo ha vencido con la sangre de Jesús que al mismo diablo ha vencido eres nuestra guía tu luz nos ha de alumbrar porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo el pueblo está contigo Silvio hermano Dios te lleve de su mano eres nuestra guía tu luz nos ha de alumbrar porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo el pueblo está contigo Silvio hermano Dios te lleve de su mano Silvio hermano Silvio hermano Te lleve a la ¡Gracias!